Los más de 800 productores de arroz en la provincia de Cienfuegos están convencidos de que este año se necesita multiplicar esfuerzos para lograr cumplir los compromisos productivos. Hasta ahora los rendimientos en la cosecha de la campaña de frío y la siembra de la primavera marchan favorablemente. Nosotros estamos trabajando en la campaña de frío y estamos obteniendo 4.4 toneladas por hectárea en el caso del rendimiento. Y está previsto obtener en la primavera más de 3 toneladas por hectárea. En la primavera ya hay sembradas más de 900 hectáreas de arroz de la primavera, de 3.888. Está previsto la siembra de primavera hasta el mes de agosto. En la entidad los productores líderes y extensionistas han logrado que los campesinos comprendan la importancia de la aplicación de la ciencia y la técnica para incrementar sus cosechas. A ello se suma la reciente adquisición de una moderna tecnología agrícola fruto del proyecto con Japón. Estamos recibiendo el equipamiento de las trasplantadoras y las sembradoras de bandejas para fundamentalmente prestarle servicio a las semillas y también da capacidad para prestar servicio para la producción de arroz consumo. Esas máquinas son bastante eficientes y su rendimiento diario puede estar, de acuerdo al suelo donde trabaje, puede estar hasta 6 hectáreas de trasplante. La puesta en marcha de esa moderna maquinaria será luego de una capacitación nacional que se realizará esta semana en Cienfuegos. Estamos hablando de todas las empresas del país y alrededor de 68 compañeros van a participar en esa capacitación que después tiene la responsabilidad de extenderlo a todas las provincias del país ya directamente con los productores. A los resultados productivos arroceros del territorio sureño se une la eficiencia de la unidad agroindustrial La Paquita hoy a plena capacidad productiva. Están trabajando los dos secaderos, demostrar una capacidad de más de 220 toneladas diarias de arroz asimila y están trabajando también las dos líneas de molino. De hecho ya nosotros el plan, las 600 toneladas de arroz que teníamos que entregar a la balance nacional ya la tenemos lista. A la par del cultivo del arroz, la empresa agroindustrial de granos de Aguada de Pasajeros cuenta con más de 100 hectáreas dedicadas a la siembra de cultivos varios y la cría de animales. De esta manera contribuye al autoabastecimiento territorial prioridad hoy en el país. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijóo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.